Pero muchos de nosotros no entendemos el contexto de lo que se suscita en la economía peruana. Ante ello, para explicarles un poco más la circunstancia, quiero contarles una lamentable noticia. El tipo de cambio nuevamente se dispara. Estábamos viviendo ya una cierta tranquilidad, dado que el dólar se estaba depreciando, ya estaba bajando los precios del récord de 4 soles, pero dado el anuncio del presidente Pedro Castillo hace dos días, quien mencionó que se piensa nacionalizar el gas de camisea, generó otra vez ruido en las inversiones de nuestro país. El tipo de cambio para el día de hoy se encuentra en los 3.99. Ayer estaba en 3.98, hoy está en 3.99. Podemos apreciar el siguiente gráfico donde observamos que la tendencia a la baja del dólar se estaba tratando de mantener en el mes de octubre, como vemos alrededor de la quincena, 18 hasta estas fechas, pero dado el anuncio de nuestro presidente Pedro Castillo, el dólar otra vez subió. Y ahora muchos en casa se preguntan, ¿pero en qué nos afecta si nosotros no vivimos en dólares? He escuchado incluso que muchas personas comentan y dicen, yo no vivo en dólares, eso les afecta a las personas que ahorran en dólares, pero a mí realmente no me afecta. Señores, hay que preocuparnos realmente porque nuestra moneda se está devaluando. Y ante esta circunstancia de que el tipo de cambio siga subiendo, la primera reacción del mercado es la inflación. Y yo creo que muchos de nosotros, en épocas anteriores, hemos vivido el tema de la inflación. La inflación significa una subida de precios a nivel total de los insumos básicos, el pollo, el aceite, el combustible. Así que seamos coherentes y démosnos cuenta de que estatizar el gas de camisea en estas circunstancias no es la mejor opción. ¿Por qué? Porque realmente los mercados no nos dan la razón. Así que muchísima atención para también nosotros protestar con todo el conocimiento y con todo el sustento en base a lo que estamos observando, que primero el tipo de cambio está subiendo y segundo, esto significa que los precios de los insumos primarios van a seguir subiendo.